Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos jóvenes se orinan dentro de un vagón de la línea B del sistema de transporte colectivo Metro. Las imágenes fueron grabadas por otro joven que al parecer los acompaña. El video con duración de 55 segundos concluye cuando el vagón llega a la estación olímpica y se observa a varios jóvenes reír. MMS Televisión